Amigos bienvenidos, nació en una de las familias más talentosas de la historia de la música, lo tenía todo, belleza, talento y dinero, pero su corazón alegre y juvenil no estaba preparado para enfrentarse al lado oscuro del espectáculo y se dejó destruir por las adicciones, la depresión y el desamor. Conoce todos los detalles de la corta, agitada y trágica vida de Andy Gip. Andrew Roy Gip nació el 5 de marzo de 1958 en Stratford, Inglaterra. Fue el menor de los hijos de Barbara y Hugh Gip. Tenía cuatro hermanos, Barry, los gemelos Robin y Maurice y su hermana Leslie Evans. Cuando el joven Andy tenía solo seis meses, su familia, que no tenía mucho dinero, aceptó inscribirse en un programa de migración asistida. Australia necesitaba mano de obra y colonos, por lo que el gobierno inglés les pagaba el viaje a los que quisieran ir y les garantizaba buenos trabajos en aquel lejano país. El pequeño Andy y todos sus hermanos partieron hacia Australia en 1959, a bordo del barco Fairsey. Como una curiosidad, entre los muchos ingleses que iban en ese barco, estaba una bailarina llamada Ann Jones, quien años más tarde daría luz en Australia a una hija que sería muy famosa en la música, su nombre Kylie Minogue, el orgullo de Australia. En 1967, luego de ocho años de vivir en Australia, Andy y su familia regresaron a Inglaterra. Los hermanos mayores de Andy se habían hecho de cierto nombre en Australia cantando en pequeños clubes y con el nombre de los Bee Gees alcanzarían en Inglaterra su etapa de mayor éxito, convirtiéndose a la larga en una de las agrupaciones más legendarias y renombradas de la historia. Andy siempre fue un niño alegre, divertido y muy travieso. Era la adoración de sus padres, quienes le perdonaban todas sus travesuras. De hecho, muchos creían que lo mimaban demasiado. El productor y director de cine Tom Kennedy, un gran amigo de la familia Gibb, describió cómo era Andy en su infancia. Era un pillo descarado, pero con el corazón de oro. Todos en su familia lo adoraban. Cuando solo tenía 11 años, siempre me intentaba convencer para que le comprara cerveza, algo inaudito. La madre de Andy, Bárbara, contaba cómo a veces lo enviaba a la escuela, pero en lugar de ir, se escondía en los establos y pasaba todo el día durmiendo entre los caballos, luego regresaba oliendo a boñiga, pero juraba y juraba que sí había ido a clases. Gracias al enorme éxito de los BGs, el joven Andy tuvo una infancia muy relajada y con un exceso de dinero que no era normal para un joven de su edad. Con tan solo 12 años, sus padres pusieron a su disposición un auto Rolls Royce de lujo con chofer privado, para que fuera a la escuela y lo llevase donde quisiera. Al principio, esto divirtió a sus compañeros de clase, pero luego, como sucede a menudo, lo terminaron odiando y haciéndole bullying. A Andy le aburría la escuela, y la abandonó cuando tenía 13 años. En su lugar, tomó una guitarra que su hermano mayor Barry le había regalado, y en la isla de Ibiza se dedicó a cantar para los turistas, y se ganaba algún dinero versionando las canciones de sus famosos hermanos. La primera grabación que realizó Andy Gibb fue una canción titulada My Father Was A Rebel, la cual grabó en agosto de 1973, y era una composición de su hermano Maurice. En junio de 1974, con solo 16 años, Andy funda su primera banda, Melody Fair. La banda fue bautizada así por una canción de sus hermanos. Aunque en algún momento se planteó la posibilidad de que Andy se uniera a los Bee Gees, la realidad era que la diferencia de edad era mucha, y a Andy no le gustaba la idea de que públicamente lo vieran como el bebé de la familia, por lo que decidió que quería triunfar en solitario. Su hermano Barry creía que como Australia había sido una buena escuela de entrenamiento para los Bee Gees, si Andy quería seguir una carrera en la música, quizás debería empezar allá también. Andy siguió el consejo de su hermano, y a finales de 1974 regresó a Australia, y se llevó consigo a sus compañeros de banda. Fue recibido por su hermana Leslie, quien se había casado y había decidido vivir allá permanentemente. En Australia, los jóvenes se pusieron a trabajar y escribieron varias canciones. Andy Gibb, de 16 años, hizo su primera aparición en la televisión en un programa australiano llamado Ernest Seagull Show. Lamentablemente, aquella experiencia en Australia no fue lo que se esperaba. Cuando los Bee Gees iniciaron su carrera en Australia, les costó mucho darse a conocer, no tenían dinero y trabajaban muy duro. Su éxito fue consecuencia de muchas horas de trabajo y sacrificio, sin embargo, el caso de su hermano menor era muy diferente. A Andy no le faltaba el dinero, ya que sus hermanos eran muy muy generosos con él. Sus compañeros de banda no tenían la misma suerte, si querían comer debían trabajar, pero Andy se iba de fiesta constantemente, se emborrachaba, conocía muchas mujeres, se ausentaba por largos periodos y el ritmo de trabajo era poco e interrumpido, lo que provocó que sus compañeros decepcionados regresaran a Inglaterra. Luego de esto, Andy se unió a otra banda llamada Senta, con quien estuvo un ligero éxito a nivel local, llegando incluso a abrir los espectáculos de la banda Sweet durante su gira australiana, pero este proyecto tampoco perduró en el tiempo. En noviembre de 1975, con 17 años, Andy lanza el primer sencillo de su carrera, la canción Words and Music, la cual solamente alcanzó el puesto 78 en las listas australianas, pero gozaría de gran éxito con el paso de los años. El 11 de julio de 1976, y de manera sorpresiva, Andy se casó en Australia con la inglesa Kim Reader, una joven a la que había conocido una escuela y con la que había salido algunas veces, Andy tenía 18 años. En 1977, el joven matrimonio se trasladó a los Estados Unidos, donde los hermanos de Andy Gip ya habían alcanzado la fama mundial y disfrutaban de todas las comodidades que el dinero puede comprar. Como buenos hermanos que eran, invitaron al menor de la familia a unirse a ellos, pero el carácter festivo e intenso de Andy no estaba preparado para enfrentarse al lado oscuro de la fama y el espectáculo. Andy ya había probado algunas sustancias ilegales, pero de manera muy ocasional, sin embargo, de pronto se vio metido en un mundo donde las drogas eran el pan de cada día, y Andy, que tenía una tendencia al exceso, no pudo resistirse. El menor de los hermanos comenzó a llevar una vida de parranda, borracheras y fiestas, y era tanto el desenfreno que sus propios familiares se asustaron. Su esposa trató de frenarlo y amenazó con dejarlo, entonces Andy intentó bajar el ritmo. Tener hermanos famosos le facilitó mucho el camino a Andy. A inicios de 1977, los Bee Gees arreglaron todo para que su manager le consiguiera un contrato como solista, y de inmediato comenzaron a trabajar en algunas canciones para él. En abril de 1977 salió al mercado el tema I Just Want To Be Your Everything. La canción se la escribió su hermano Barry, quien también hizo los coros, y la guitarra estuvo a cargo de Joe Walsh, de los Eagles, quien accedió a tocar como un gran favor especial para los hermanos de Andy. Definitivamente cuando hay talento, hay talento. Barry Gibb escribió esta gran canción en solo 20 minutos, y ese breve tiempo fue suficiente para crear un éxito gigantesco, ganador de varios discos de oro, y generador de grandes ganancias económicas. La canción alcanzó el número uno de la lista Billboard el 30 de julio de 1977, y permaneció ahí durante cuatro semanas. También llegó al número uno en países como Australia y Canadá. En las listas del Reino Unido, su mejor posición fue el puesto 26. Andy, quien tenía solo 19 años, se convirtió en el ídolo de las jóvenes y a tan corta edad ganó sus primeros millones de dólares. Era considerado por las fans como el más guapo de los hermanos y el que tenía mejor voz. ¿Tú qué opinas al respecto? En septiembre de 1977, Andy Gibb lanza su primer álbum titulado Flow in Rivers, y su segundo sencillo la canción Love is Thicker Than Water. De nuevo el éxito fue total. Esta canción también alcanzó el puesto número uno de la Billboard, y terminó de consagrar a Andy como una superestrella, al mismo nivel de sus famosos hermanos. Las mujeres asediaban a Andy, quien era bien parecido, famoso y divertido. Las fiestas con drogas se multiplicaron exponencialmente. Entre todas las drogas que habían disponibles, Andy se enganchó con la cocaína, una de las más adictivas. Andy quería agradar a todos y era común que regalara su dinero durante las parrandas. Compraba drogas, alcohol y pagaba la cuenta de todos. Su esposa no pudo soportar más este comportamiento. Andy le rogó que lo perdonara, pero ella lo abandonó y regresó a Australia. Lo que no sabía ninguno de los dos era que al momento de montarse en el avión, King estaba embarazada. Andy Gibb y Kim Reeder se divorciaron el 15 de enero de 1978, y 10 días más tarde nació su hija Petta. La hija de Andy ha declarado en años recientes que no conoció a su padre, que sabía que tenía un papá, que era un cantante famoso, pero que para ella, Andy Gibb fue solamente una voz al otro lado del teléfono que escuchó en algunas ocasiones. En la actualidad, Petta tiene dos hijos, Flynn y Darby, quienes nunca conocieron a su famoso abuelo. Para escapar al dolor del abandono de su esposa, Andy Gibb se puso a trabajar en su segundo álbum, el cual llevó por título Shadow Dancing, y fue lanzado en abril de 1978. La canción que daba nombre al trabajo fue un enorme éxito, y se convirtió en la tercera canción de Andy en llegar al número uno de la Billboard, donde se mantuvo durante siete semanas. Este éxito fue escrito por los cuatro hermanos Gibb. De este trabajo fueron lanzadas dos canciones más que resultaron muy exitosas, los temas An Everlasting Love y Don't Throw It All Away. Entre julio del 77 y julio del 78, Andy logró que sus primeros tres sencillos llegaran al número uno de las listas, y esto no había sido logrado nunca por un solista norteamericano. Déjanos en un comentario cuál es tu canción favorita de este cantante, y de qué lugar nos estás siguiendo. El 9 de enero de 1979, Andy Gibb se presentó en la famosa gala de UNICEF, que reuniría a grandes estrellas del momento para luchar contra el hambre de los niños en África. Durante esta gala, la famosa agrupación ABBA interpretó su exitosa canción chiquitita, la cual donaron a la UNICEF. Además, también estuvieron presentes otras estrellas como Donna Summer, John Denver, Olivia Newton-John o Rod Stewart. En febrero de 1980, Andy lanzó su tercer y último álbum de estudio, titulado After Dark, el cual contenía dos exitosos temas, la canción Desire, y un dúo con Olivia Newton-John, titulado I Can't Help It. Por cierto, Andy también fue relacionado amorosamente con la bella Olivia. En marzo de 1980, la banda Queen, invitó a Andy Gibb para que grabara el primer verso de su canción Play The Game. Freddie Mercury estaba admirado por el estilo del menor de los hermanos Gibb, y aunque Andy se reunió con ellos y grabaron el verso varias veces, por razones desconocidas la grabación no fue utilizada en el corte final. En septiembre de 1980 fue lanzado un álbum recopilatorio de éxitos de Andy, en el cual fueron incluidas dos canciones nuevas, Time is Time, que alcanzaría el puesto 15 en enero de 1981, y Me Without You, el cual alcanzaría el número 40 en las listas. Los problemas de adicción de Andy Gibb iban en aumento y el gerente de la casa discográfica decidió despedirlo y no renovar su contrato, ya que su comportamiento era cada vez más problemático. Que una casa discográfica, con lo avariciosos que son, decidiera rescindir el contrato a un cantante tan exitoso, solo es una prueba de hasta qué punto las drogas estaban afectando la vida del intérprete. En enero de 1981, mientras Andy grababa un programa de televisión, conoció a la actriz Victoria Principal, recordada por su papel de Pamela Barnes en la famosa serie de televisión Dallas. La química fue inmediata y ambas estrellas comenzaron un romance que acaparó todas las portadas de las revistas de la época. Los hermanos de Andy no estaban de acuerdo con aquella relación, porque Pamela tenía 30 años y Andy solamente 22. Este rechazo de la familia Gibb hacia Pamela aumentó cuando se dieron cuenta que ella consumía varios tipos de droga, principalmente la cocaína, por lo que en vez de ser una ayuda para que Andy dejara sus adicciones, las potenciaba. Andy estaba enamorado como un adolescente y no prestó oídos a las críticas. Andy y Pamela celebraron su amor cantando una canción a dúo, el tema All I have to do is dream, el cual solamente alcanzó el puesto 51 en la Billboard. Esta grabación fue el último sencillo grabado por Andy y la única canción grabada por El comportamiento de Andy se estaba volviendo inestable. Bebía mucho alcohol, faltaba entrevistas y cancelaba presentaciones a última hora. En una oportunidad, mientras Andy se preparaba para tomar un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, las autoridades le confiscaron una pistola y lo detuvieron durante varias horas. En otra ocasión, también en el aeropuerto le fueron decomisados varios gramos de cocaína que llevaba en un bolso de mano. Las revistas de la época se hicieron eco de las fotografías donde aparecía esposado, entrando a una patrulla policial. A finales de 1981 e inicios de 1982, Andy fue contratado para presentar el famoso programa musical Solid Gold, pero luego de algunos meses fue despedido por mal comportamiento y por el ausentismo causado por sus atracones de droga. En marzo de 1982, Pamela le dijo a Andy que no lo quería ver más y se fue con un cirujano plástico millonario con el que se casaría poco tiempo después. El cantante se sumió en una gran depresión y pasaba días enteros en su habitación consumiendo drogas, sin comer y sin hablar con nadie. El abandono de su novia fue el golpe más duro de su vida, ya que estaba muy enamorado. En 1983, Andy tuvo la oportunidad de interpretar varios musicales importantes en Broadway, pero luego de algunos meses y a pesar del mucho talento demostrado también fue despedido. En palabras del productor Seth Boffman, cuando Andy estaba en el teatro era una alegría, pero no estaba allí el suficiente tiempo. Lo perdíamos durante los fines de semana largos, regresaba el martes y se veía agotado. Era como un cachorrito, tan avergonzado cuando hacía algo mal. Era todo corazón, pero no tenía suficiente músculo para llevar a cabo lo necesario. Los problemas de adicción y depresión de Andy lo estaban consumiendo y era tanto el dinero que gastaba que su situación financiera se estaba volviendo precaria. En 1984, Andy es invitado a Latinoamérica y se presenta en el famoso Festival de Viña del Mar en Chile, donde interpreta sus grandes éxitos durante dos noches del festival y tuvo un gran y emotivo cierre interpretando su propia versión de Hey Jude. Para 1985, los problemas de adicción de Andy eran tan serios que toda su familia se reunió y lo convencieron para internarse en el famoso centro Betty Ford. Luego de algunos meses de tratamiento, pareció haber una mejoría y Andy retomó el trabajo, apareciendo en varios programas de televisión y presentándose en pequeños locales donde interpretaba sus éxitos y versiones de canciones clásicas. En 1986, Andy, que había ganado su primer millón de dólares con menos de 20 años y un par de años después su fortuna ya sumaba 10 millones, estaba en la quiebra. En su cuenta solamente tenía 7 mil dólares y tenía deudas por 50 mil. De acuerdo con testigos de las fiestas, en el apogeo de su caída, Andy Gibb llegó a gastar mil dólares por noche en drogas. En 1987, Andy tuvo un fuerte colapso por el consumo de sustancias prohibidas y se internó de nuevo. Sus hermanos lo apoyaron económicamente y se declaró en bancarrota. Luego de varios meses, pareció que ahora sí había superado las adicciones y comenzó con proyectos nuevos. Increíblemente, en este lapso de sobriedad, Andy comenzó a llevar clases para convertirse en piloto de avión y, a pesar de la incredulidad de sus hermanos, logró obtener el título a finales de 1987. Andy era en verdad un soñador. Todavía en 1987, un fresco Andy comenzó a trabajar en canciones nuevas y quería grabar otro álbum. Su hermano Barry hizo todos los arreglos para que la discográfica Island le diera un contrato en Europa, pero cuando Andy llegó a Inglaterra, entró en pánico y no acudió a las reuniones con la discográfica. El contrato nunca se firmó y un par de canciones que había preparado solo fueron lanzadas luego de su muerte, de manera aislada. El mayor de los hermanos Gibb, Barry, ha declarado en varias ocasiones que para este momento veía a su hermano ya no con un problema de drogas o alcohol, sino con un problema más profundo, en el que no sabía cómo funcionaba la vida. No tenía ninguna perspectiva de cómo encararla o siquiera defenderse de ella. En febrero de 1988, Andy sufrió varios ataques de pánico y se sumió en una fuerte depresión. Sus hermanos trataban de ayudarlo, pero no sabían en realidad qué hacer. El 7 de marzo de 1988, dos días después de haber cumplido los 30 años, Andy Gibb se quejó de fuertes dolores en el pecho y fue hospitalizado. El 10 de marzo perdió el conocimiento y falleció un par de horas después. La autopsia reveló que años de adicción a la cocaína habían dañado su corazón y murió víctima de una miocarditis, una inflamación severa del corazón. Andy Gibb fue enterrado en el cementerio Forest Lawn de Hollywood, el mismo donde descansan estrellas como Michael Jackson. Pero él abusó con las drogas y la cocaína en su juventud. En Los Ángeles estaba rodeado de drogadictos. Escuchamos que estuvo bebiendo por 48 horas y terminó en el hospital. El día antes de su cumpleaños, número 30, lo llamé y Robin me dijo, no puede atender porque está fuera de sí. Le dije, dile que recupere los cabales. Colgué, estaba molesto y pensé, ¿cuándo aprenderá? Justo tres días después, alguien me llamó a las seis de la mañana para decirme que se había muerto. Yo solo dejé caer el teléfono y quedé en shock. Hubo una conversación telefónica entre nosotros y le dije cosas como que tenía que centrarse, que estaba mal. En lugar de ser comprensivo, yo estaba muy enojado con él. Esa fue nuestra última conversación y yo lo lamento mucho. Lamento mucho haberle hablado así. Una semana después, tuvimos que ir a grabar. Pensamos que así dejaríamos todo atrás. Barry y Robin comenzaron a llorar y luego yo también. Dije, yo no puedo seguir tocando. Y entonces me fui acá y un mes después volví al estudio y grabamos Wish You Were Here. Fue duro cantarla, pero bueno, queríamos hacerlo. Y la melodía era tan conmovedora que Barry y Robin dijeron, pues, lo haremos la próxima semana y nos fuimos todos. Andy Gipp fue un niño dorado, un soñador que tuvo todo en la vida, pero que no supo cómo lidiar con ello. Igual que Ícaro, voló con demasiado ímpetu y el sol de la fama quemó rápidamente sus alas. Era demasiado joven para morir, pero la intensidad de su vida lo agotó antes de tiempo. Bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica y este ha sido el recuerdo de Andy Gipp. Déjanos en un comentario qué opinas de su trágica y corta carrera y cuál es tu canción favorita de él. Recuerda que en el canal tenemos más de 300 videos que te pueden gustar. Búscalos como Cultura para Todos y nos vemos muy pronto con otra entrega. Pura Vida.